¡Muy buenas a todos, Carpys! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la quinta parte de las Final Gears que podemos encontrar entre décadas. En este caso vamos a partir de la década de los 2010 hasta 2020 y vamos a ver cuáles son las Final Gears más influyentes o importantes en esa década. Así que sin más, ¡comenzamos! Llegamos a la década de los 2010 y lo más rescatable que podemos encontrar son a Dana Polk, quien conocimos por ejemplo en 2011. Es la protagonista de La Cabaña en el Bosque. Dana Polk está interpretada por Kristen Connolly. Era una estudiante universitaria que se fue de viaje con sus amigos a la cabaña del primo de Kurt en el bosque. Si bien Dana tiene una personalidad agradable y de buen corazón de lo que normalmente se ve como en la mayoría de las películas de terror, vaya, la Virgen Inocente, la Fine Argyle por excelencia, los antecedentes de Dana como personaje, irónicamente, la vinculan a ella como si fuera la prostituta del grupo. Y esto se debe a una aventura imprudente que tuvo con su profesor y que casi tiene relaciones sexuales con Holden la primera noche que estuvo en la cabaña con ellos. Dana ama profundamente a sus amigos y siempre es dulce y agradecida con ellos. 2011 nos trajo la maravillosa película You Are Next y con ella el gran personaje de Erin Hudson. Erin nació y se crió hasta los 15 años en un complejo de supervivencia con su padre antes de que ella y su madre se fueran a vivir a los Estados Unidos. Mientras estaba en ese complejo, aprendió varias habilidades de supervivencia que exhibió regularmente a lo largo de la película. Cuando la casa en la que está con algunos amigos es asaltada, ella muestra sus dotes de supervivencia, hiriendo y matando a todos y cada uno de ellos con distintas técnicas y trampas. Fue interpretada por Sharni Vinson. Iris es la protagonista principal de Goal You Rather. Está interpretada por Brittany Snow. Esta película es poco conocida. Su sinopsis es la siguiente. Desesperada por cuidar a su hermano gravemente enfermo, la joven Iris, la prota, se deja ayudar por Shepard Lambric, que es nada más y nada menos que Jeffrey Combs, un aristócrata que la invita a cenar en su casa. Cuando llega a la mansión, Iris comprueba que también han sido invitados otras siete personas, todas tan necesitadas de dinero como ella. Pronto se encontrarán atrapados en la mansión de Lambric y obligados a jugar a ¿Qué preferirías?, un sádico juego en el que se les pregunta a los participantes por una serie de dilemas a los que deberán dar respuesta. Iris consigue llegar viva a la ronda final junto a un personaje llamado Lucas, al que ella mata disparándole en el pecho, consiguiendo así coronarse como campeona y recibiendo una bolsa con dinero. Pero lamentablemente no sirve para nada, ya que su hermano se suicidó mientras ella estaba fuera pensando que él solo era una carga. En 2013 volvimos a Universo Evil Dead con una reinterpretación muy buena de la película original. También nos sirvió para conocer a Mia Allen, la hermana de David Allen y amiga de Natalie, Olivia y Eric. Mia tiene 26 años, nació en 1987, coño, como yo. Por otro lado, ella también estuvo en el lecho de muerte de su madre, ya que David no pudo asistir debido a un nuevo trabajo que tenía en Chicago. Mia se hizo pasar por David cuando su madre lo confundió con él, creando tensión entre los dos hermanos. El evento traumático de la muerte de su madre tuvo un efecto emocional grave en Mia, y es posible que presenciar el deterioro del estado mental de su madre contribuyera a su adicción a las drogas. Es supersticiosa y cree en la protección de las fuerzas de otro mundo. Debido a su estado, cuando se vio poseída, muchas veces nadie le creyó cuando se lo contó a Eric, a David, a Olivia o a Natalie. En el momento de la película, ella es una adicta a la heroína en recuperación que está tratando de dejarlo de golpe. Pero está poseída por The Taker of Souls, o el tomador de las almas, y ataca físicamente y psicológicamente a su amiga en la cabaña. Ella es la única superviviente del ataque del demonio y consigue derrotar a todos los demonios que salen del libro. Está interpretada por Jane Levy. Y ese mismo año conocimos en el universo de Chucky a Nika Pierce en Curse of Chucky. Nika Pierce es un personaje bastante importante actualmente en la franquicia Cheeseplay y aparece como la protagonista principal de Curse of Chucky y Cult of Chucky respectivamente. También aparece en la serie de televisión Chucky producida por Usa Network y Sci-Fi junto a Andy Barclay, entre otros personajes. Nika Pierce es una mujer parapléjica que quedó así como resultado de que Charles Lee Ray apuñalara el estómago de su madre mientras estaba embarazada. Cuando Chucky acude a casa de los Pierce y mata a toda su familia, Nika logra sobrevivir, consiguiendo defenderse de él hasta que la policía llega a casa. En Cult of Chucky, Chucky no intenta matarla, sino desestabilizarla, matando a todos a su alrededor, para terminar transfiriendo su alma y salir victorioso. En la serie vemos como Nika puede controlar su cuerpo hasta que ve sangre y Chucky aparece. Tiffany la desmembra para asegurarse de tenerla siempre a su lado y atrapar a Chucky. Glenn, Glenda y Kyle consiguen salvarla de Tiffany con algo que planeó junto con el Chucky de su interior, y tras un exorcismo de un muñeco, se libera de Chucky por fin. Ahora su intención es vengarse de Tiffany. Es interpretada por Fiona Durif, la hija de Brad Durif, el hombre que da voz a Chucky. Ahora es el turno de Jamie Haidt, o Jay, una joven universitaria que acabó siendo perseguida por un ente maligno tras tener una aventura de una noche. ¿Os suena la película? Es la protagonista principal de It Follows, del año 2014, y está interpretada por Micah Monroe. Jay es una joven tranquila y tímida. Tiene grandes sueños de vivir una vida de aventuras con sus amigos y el novio de sus sueños. Jay tiende a actuar por instinto o deja a sus emociones influir en sus acciones, ya que toma muchísimos riesgos y decisiones sin tener apenas en cuenta otras alternativas ni tampoco las consecuencias que esas decisiones puedan tener. Tras ser perseguida por la entidad, se muestra decidida a destruirla y a desarrollar una tolerancia mucho más corta. De hecho, creen que la destruyen, pero no es así. Casey Cook es la deuteragonista de la trilogía cinematográfica llamada Astral 177, sirviendo como el protagonista principal de la película de terror del 2017 Split y deuteragonista de la película del 2019 Glass. Está interpretada por Anya Taylor-Joy e Issy Coffey en su versión niña. Ella es perseguida por La Horda, pero finalmente consigue que esta le perdone. Casey fue encontrada por seguridad y metida en un coche de policía. Una mujer policía le informó de que su tío John había venido a recogerla. Pero la mirada de Casey da a entender que tiene una historia bastante negativa con él. Más tarde le contó a la policía todo lo que pasó con su tío y todo lo que le había hecho, así que lo detuvieron y lo encarcelaron. En Glass, tres semanas más tarde, Casey aparece viviendo con una familia adoptiva, después de que encarcelarán a su tío. En la escuela, su director le informa de que Kevin, o la Horda, fue capturado. En 2016 se estrenó la película The Boy, una película que tenía un plot twist bastante interesante en la que el muñeco no resulta ser el asesino. Aquí conocimos a Greta, una joven estudiante que llega a trabajar como niñera a un pueblo de Reino Unido. Allí se encuentra una casa antigua de tipo campestre donde parece no haber nadie. Los dueños de esa casa deciden irse y dejarla a cargo de su bebé, un muñeco llamado Brams. Estos dueños, por cierto, se suicidan después de dejarle con el muñeco. ¡Qué cabrones! Todo resulta que realmente el muñeco no tiene vida, pero sí hay alguien detrás de las paredes que es el auténtico Brams, que utiliza ese muñeco para atraer niñeras a casa y acabar matándolas. Greta consigue escapar de su asesino, Brams, pero él también seguía vivo. Madison Maddy Young es la heroína de la película Slusher Hush y fue interpretada por Kate Siegel. Maddy Young perdió la capacidad de oír y de hablar después de contraer meningitis bacteriana cuando tenía solo 13 añitos, lo que provocó una pérdida auditiva permanente y una paresía temporal en las cuerdas vocales. Aunque esto también se volvió permanente después de una cirugía que fue, bueno, fallida. Con la esperanza de avanzar en su carrera como escritora tras la publicación de una novela, Mind Not Mass, y recibir bastantes elogios de la crítica internacional, Maddy deja la ciudad de Nueva York y vive una vida aislada en el bosque con su gato. Su amiga Sarah la visita una noche para devolverle una copia de su libro. Más tarde esa noche un asesino enmascarado con una ballesta y un cuchillo ataca a Sarah y la persigue hasta la casa de Maddy. Sarah, ensangrentada, golpea la puerta pidiendo ayuda a gritos. Ella pasa desapercibida para Maddy y el asesino apuñala a Sarah hasta la muerte. Sin embargo, cuando el novio de Sarah, John, investiga, después se sacrifica para ayudar a Maddy y ella vence y consigue matar al asesino. También en 2016 conocimos a Rocky de Don't Breathe, interpretada por Jane Levy. Rocky, junto a sus amigos, se enfrentan al ciego, una persona a la que intentaron robar, pero le sale mal. Rocky consigue ser la única superviviente. Desorienta al ciego activando el ruidoso sistema de alarma que tiene en su casa y después le golpea con una palanca y le hace caer al sótano. Su pistola se dispara en su costado mientras cae. Rocky lo da por muerto y huye antes de que llegue a la policía a investigar. Pero no está muerto ya que descubre por las noticias que el ciego se encuentra estable en el hospital. Por alguna razón, él no ha querido denunciar a Rocky ni el dinero que fue robado. Después del reportaje, Rocky sale del café con su hermana y se van hacia la puerta de embarque. En 2016, el mimo por excelencia actualmente, Art the Clone, empezó a hacer de las suyas con la película Terrifier. En esta película conocemos a Victoria Elles, una de las dos protagonistas principales convertida en antagonista, junto con Tara Elles, de la película Terrifier, y es un personaje secundario en Terrifier 2 del 2021. Es lo que llamaríamos una Traffic Feinard Guild. Fue creada por Damien Leone e interpretada por Samantha Scafidi. Se la presenta como una villana, pero realmente su origen la representa como una heroína que desciende totalmente a la locura después de los hechos que ella está viviendo. Se la llama Feinard Guild porque es la primera persona en sobrevivir a Art the Clone. Aunque, vaya forma de sobrevivir, ¿no? La buena Teresa Tree Gelman es la protagonista principal de la serie de películas Happy Death Day interpretada por Jessica Rode. Tree es la hija de David Gelman y la fallecida Julie Gelman. Actualmente estudia en la Universidad de Bayfield y es parte de la hermandad de mujeres Kappa P. Lamba. Su madre murió hace tres años y Tree se ha vuelto una persona más amargada porque ha tenido problemas para sobrellevar esa muerte. Debido al reactor de enfriamiento cuántico Sisypus, que ha instruido por Ryan Fan, Sam Argos y Dreamorgan, Tree siguió muriendo y volviendo a la vida continuamente en su cumpleaños, el lunes 18 de septiembre del 2017, hasta que pudo encontrar a su asesino. Después de que salió de ese ciclo de la muerte, Carter Davis se convirtió oficialmente en su novio. En 2019 conocemos a Grace Ledomas, protagonista principal de la película de terror y comedia Ready or Not. Ella es la recién casada de Alex Ledomas y se vio obligada a participar en el escondite después de sacar la carta de Leveil, mientras la familia intenta sacrificarla antes del amanecer. Sin el conocimiento de Grace, Alex y su familia cometieron sacrificios humanos para el demonio Leveil, para que el suegro fuera parte de la familia. Aunque no se sabe mucho sobre Grace, se muestra amable y cariñosa, ya que realmente ama a Alex a pesar de lo que piensen los Ledomas. Debido a que creció como una niña adoptiva, Grace busca unirse a una familia y a pesar de todas las fallas que tiene la familia Ledomas y que las ve al comienzo de la película, está dispuesta a pasarse con Alex ya que quiere formar parte y ser parte de una familia. Después de enterarse de cómo los Ledomas ganaron su fortuna y sus siniestros planes cuando saca la carta de esconder y buscar, Grace se disgusta con Alex y su familia y busca escapar de ellos. Al verse obligada a sobrevivir, Grace se muestra decidida e ingeniosa y se convierte en una luchadora brutal para matar a los Ledomas. Grace está interpretada por Samara Weaven. Y hasta aquí llegamos hoy, estas son las Final Gears más importantes que hemos encontrado entre 2010 hasta 2020. ¿Cuáles son tus favoritas? Puedes dejarlo en comentarios. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!